No hubo color, el 0-5 final habla alto de la superioridad del conjunto charro sobre una arandina más pendiente de su próximo compromiso liguero ante el huracán Z. Tras varias aproximaciones no tardaría en llegar el 0-1. Gorka inauguraba el marcador en el minuto 14 con un remate de cabeza. La primera parte resultó un monólogo charro, aunque el segundo gol no llegó hasta el 40, obra también de Gorka, una auténtica pesadilla para la defensa blanqueazul. El Salamanca no cambió su discurso tras la reanudación. En el minuto 2 de la segunda parte, Gorka aprovecha un rechazo en el área para firmar su hat-trick. Mientras la arandina lo intentaba tímidamente, los goles caían del lado visitante. En el 60, Lionel ponía el 0-4. Cinco minutos más tarde fue Linares el que ponía el 0-5 definitivo en el marcador, que da el pase a la final de la Copa Castilla y León al Salamanca, que se medirá en la final al Real Valladolid.